Música Ya en español me siento muy relajada ¿Qué onda bellís? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a comer todo el día usando kale La razón por la que estamos haciendo este video es porque únicamente habíamos comido dos veces kale en toda nuestra vida La primera vez fue en el video de las ensaladas de tofu que les dejamos en la descripción Y la segunda vez fue en pulpa Yo me pedí un bowl donde venía la kale y la verdad es que desde ahí me llamó la atención Después la vimos en el súper, vimos que es muy económica, que tiene muchísimas propiedades, muchos nutrientes Entonces buscamos la manera de incorporarla en todo un día de comida para que ustedes tengan más opciones para poderla comer más Y además de que es muy fácil de adquirir La parte de las recetas que más se nos complicaba era la parte del desayuno Porque sinceramente no nos imaginábamos una receta dulce con kale Y nosotros estamos acostumbrados a desayunar cosas dulces Pero encontramos un video donde hacían muffins de kale y la verdad es que nos llamó muchísimo la atención El video se los dejamos en la descripción por si lo quieren ir a checar Pero queremos que sepan que esos muffins estuvieron buenísimos Tienen un sabor muy característico pero también muy rico Vamos a verlo La kale, también conocida como bersa o col rizada, ayuda a prevenir el cáncer por sus propiedades antioxidantes Es antiestrogénica, lo que nos ayuda a tener un mejor ambiente hormonal Es muy buena para desintoxicar el hígado Es muy baja en oxalatos, por lo tanto reduce el riesgo de tener piedras en los riñones Contiene los 9 aminoácidos esenciales y los 9 no esenciales Es alta en omega 3 Es precursora de vitamina A Tiene una buena cantidad de vitamina C Tiene más calcio que la leche por caloría Y es probiótica ya que su fibra nutre la flora intestinal Para desayunar hicimos estos muffins de kale que la verdad estaban muy buenos Primero que nada para comer kale hay que removerle el tallo ya que es muy duro y no se puede masticar bien En un bowl grande vamos a agregar todos los ingredientes secos de la mezcla Les dejamos las cantidades en la descripción así como el video en el que nos basamos para hacerlos Nunca los habíamos hecho así que usamos esta receta para estar seguros Una vez que añadimos todos los ingredientes los cernimos para evitar grumos Ahora en la licuadora agregamos la leche y la kale Nos aseguramos de licuarla muy bien para que no altere la consistencia de la mezcla Agregamos aceite de coco, jarabe de maple, extracto de vainilla, sustituto de huevo y un plátano Lo licuamos muy bien y ahora agregamos esta mezcla a la mezcla seca La revolvemos un poco con una espátula para después empezar a mezclar con batidora Esta hará que los muffins estén más esponjosos Pero si no tienes batidora no te preocupes la puedes mezclar con globo o un tenedor Ahora pasamos la mezcla a los capacillos Para decorar agregamos almendras fileteadas Y los llevamos a horno precalentado a 180 grados de 25 a 30 minutos La verdad es que nunca pensamos que un muffin hecho del sabor de un vegetal pudiera saber tan rico Además la textura estuvo perfecta Se los recomendamos ampliamente Después del gimnasio como siempre hicimos nuestro licuado verde Empezamos licuando el nopal con agua para evitar que se haga baboso Agregamos el apio y vamos licuando Esto hará que quede menos espeso Agregamos dos tazas de kale Una manzana Un plátano Y dos cucharadas de un mix de chía y linaza hidratada Finalmente agregamos más agua y terminamos de licuar Esta es una excelente forma de comer más verdes en el día a día Para comer hicimos este bowl de kale con garbanzos y fideos chinos Primero en una olla sofreímos cebolla con aceite de oliva Agregamos un jitomate picado Y un chile serrano picado Vertemos los garbanzos previamente remojados por toda la noche Ahora agregamos agua hasta cubrir toda la olla Agregamos sal Ajo en polvo Pimienta negra Y hierbas finas Los tapamos y los dejamos a fuego medio por hora y media Una vez que se haya suavizado el garbanzo Agregamos un mix de verduras congeladas Y los dejamos cocer por 5 minutos más Como comimos la kale cruda le agregamos aceite de oliva, sal y la exprimimos de esta manera para suavizarla Tiene que quedar un poco transparente En una olla con agua caliente agregamos pimienta negra, ajo en polvo Y fideos chinos Los dejamos hervir por 5 minutos y sabremos que están listos cuando se vean transparentes Ahora en un bowl agregamos la kale Los garbanzos sin el caldo Mango picado Aguacate picado Los fideos chinos Y para decorar un poco de semillas de ajonjolí verdes por encima Este bowl es excelente porque está repleto de buenos nutrientes y sabe delicioso De snack hicimos estas chips de kale En un bowl mezclamos la kale con aceite de oliva Sal y pimienta negra Luego la vertemos en una charola para hornear Y la llevamos a horno precalentado a 180 grados por 15 minutos Estas chips están excelentes y el sabor es delicioso y la textura súper crujiente Hacen un gran snack Para cenar comimos nuestra sopa de garbanzos con fideos y kale Primero servimos la sopa Agregamos los fideos chinos Y un poco de kale Para este plato también preparamos la kale de la misma forma que para el bowl Ahora agregamos algo de aguacate y listo Bueno bellas como se dieron cuenta hay un montón de formas de incorporar la kale en su alimentación todos los días Les recomendamos mucho que lo hagan porque tiene muchos beneficios para la salud Y también les recomendamos incorporar el licuado verde Los que ya nos conocen saben que llevamos mucho tiempo tomándolo Es muy bueno para la digestión Antes lo hacíamos con espinacas Pero ahora que sabemos todos los nutrientes que aporta la kale Lo vamos a hacer con kale en lugar de las espinacas La parte que a mí me encantó fue la parte del snack Porque no sé si ustedes saben pero a mí me encantan las chips Y obviamente encontrar una versión mucho más saludable Es un gran alivio porque a comparación de las otras chips Estas son fáciles de hacer No van fritas y además son muy ricas Pensamos que podemos aplicar este principio a otros vegetales Y de esa manera comer más vegetales en nuestro día a día Así que si ustedes quieren vernos incorporar algún otro vegetal en todo un día de comidas Dejen sus sugerencias en los comentarios Nos dimos cuenta de que podíamos incorporar los vegetales a las recetas dulces Y esta vez lo aplicamos en los muffins Como les decíamos anteriormente La verdad es que nos gustaron muchísimo Y también nos sorprendieron bastante En esta ocasión le queremos dar créditos a Isadora La Sanz Que fue donde sacamos esta receta Así que nuevamente les decimos que les dejamos el video en la cajita de descripción Por si lo quieren ir a checar Y esa sopa de garbanzos es la que ya habían visto en el canal previamente Y que todos nos habían pedido la receta Nos gustó muchísimo esta combinación con kale y con los fídeos chinos Queda bastante bien Con aguacate y limón se acompaña perfectamente Otra de las recetas que me encantaron y que sin duda voy a repetir es el bowl Ese bowl tiene, pues básicamente tiene todos los nutrientes Porque tiene la fibra de la kale, tiene también la proteína, tiene la grasa buena del aguacate Por lo tanto es un bowl bastante completo Y sinceramente quedas muy satisfecho Y es perfecto para esta época de calor Bueno veis, los invitamos a que se suscriban al canal Activen esa campanita de notificaciones Para que sepan cada vez que subamos un nuevo video Déjenos un like y sus comentarios Y compártanlo con más personas para que otros puedan ver este contenido Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!